vamos a entrar ahorita a una entrevista con nuestra querida Kenia Velázquez de PopLab otra de de otras de las compañeras que que integran el Dream Team el Dream Team de PopLab así que le damos la más cordial bienvenida Kenia muy buenas tardes bienvenida. Hola Ernesto buenas tardes muchas gracias por invitarme. Gracias a ti Kenia gracias pues Kenia estábamos leyendo muy interesados Violeta y yo esta esta convocatoria que están haciendo hay una cumbre mundial de periodismo dos mil veinticuatro pero el eje y el enfoque temático nos parece por demás importante muy atinado de su parte así que Kenia si te parece vamos a ver este breve vídeo que elaboraron ustedes y regresamos para pues tenemos algunas preguntas con algunas dudas que queremos plantearte así que veamos el vídeo. Claro. ¿Vives en la Ciudad de México o cerca? ¿Te interesa el periodismo y el cine? PopLab y One World Media te invitan este 22 y 23 de noviembre en el Centro de Cultura Digital a partir de las 11 de la mañana al Global Reporting Summit donde se impartirán talleres y charlas por expertos del periodismo relacionado al cambio climático y el impacto que tienen las mujeres y poblaciones en riesgo. Este evento incluirá talleristas y oradores de DW, Artículo 19, Conectas y el Centro Pulitzer. Todo al increíble costo de cero pesos. Así es gratis. Regístrate ahora visitando la página de One World Media. ¿No vives en la Ciudad de México? Todavía puedes ver las presentaciones en línea en sus redes. Y visita las nuestras para estar al pendiente de todas las actualizaciones. No te lo pierdas. ¿Vives en la Ciudad de México o cerca? ¿Te interesa el periodismo? Bueno, pues Kenia, esta cumbre mundial que están organizando, pues ustedes con One World Media, cuéntanos de qué va, Kenia. Mira, One World Media es una organización que tiene más de 30 años, que es británica y que bueno, el año pasado nos reconoció a PopLab con el premio especial por la cobertura que hemos hecho, pues, en nuestros cinco años de existencia. Y bueno, pues es la primera vez que premiaron a un medio latinoamericano. Entonces, bueno, pues estamos muy honrados de estar colaborando con ellos. Y bueno, lo que nos pidieron es que les interesaba mucho, pues, hacer trabajo en México, Latinoamérica. Esta es una organización, pues, que le gusta, bueno, busca, más que gustar, apoyar, pues, las historias poco reporteadas, a los medios independientes, con, siempre con énfasis en derechos humanos y tal. Entonces, bueno, nos pareció estupendo, este, participar, traer un evento, pues, de este tamaño a Ciudad de México. Y bueno, pues, que sea gratis para estudiantes, para profesionales de cine, comunicación y periodismo. Entonces, bueno, el eje es el cambio climático. A mí me parece que el tema ambiental es el tema, ¿no? El gran tema que tenemos que cubrir los periodistas, porque atraviesa todo, economía, corrupción, temas sociales y demás. Y también visibilizar cómo afecta distinto a mujeres, a niños, a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, en fin, a las llamadas minorías. Entonces, bueno, con este eje diseñamos el programa, que quiero decirte que no está dirigido a periodistas especializados en temas de salud, medio ambiente o ciencia. Queremos llegar, como te decía, pues, a estudiantes, a periodistas jóvenes y a profesionales, pues, para que empiecen a abordar, este, pues, con una perspectiva más transversal y no sólo limitar la cobertura cuando hay, pues, no sé, un huracán o, este, o sea, no es el clima nada más, ¿no? Este, sino todo, todo lo que lleva. Entonces, bueno, lo que ofrecemos es un día de talleres que están, van a estar a cargo de Deutsche Welle Academy, que es un taller muy interesante porque se pretende abordar cómo, cómo cubrir estos temas sin preocupar a la gente. Ya, ya sabemos que hay gente que le da ansiedad ambiental y que ya no quiere saber de estos temas. Entonces, nuestro deber es transmitir, pues, la gravedad de lo que está pasando, pero sin asustar a las personas. Tenemos otro con artículo 19, hay que recordar que los ambientalistas y los periodistas que cubren medio ambiente son las personas que luego, bueno, pues, desgraciadamente son más violentadas, hay un número muy importante de ambientalistas que han sido asesinados, entonces, bueno, vamos a tener un taller de cómo protegerse, no sólo desde la parte física y cibernética, sino también de la parte legal, la que tenemos derecho, que sí podemos saber, buscar los periodistas, eso se va a abordar. Y finalmente, bueno, tendremos un taller con Telma Gómez, que es una gran periodista de medio ambiente, que ya va a dar como el kit básico para empezar a cubrir estos temas. Eso será el viernes de 11 a 6 de la tarde. Los alimentos están incluidos para quien se anime a ir, pues ahí vamos a tener una hora de la comida, que bueno, vamos a proporcionar los alimentos. Y el sábado van a ser una serie de paneles y conferencias, igual de 11 a 6, donde, bueno, vamos a hablar de cómo convertir los datos duros que vienen en los papers, en las investigaciones científicas, cómo traducirlos a historias interesantes, a narrativas, este, pues que llamen la atención. Tenemos un panel de, este, pecarios del Centro Pulitzer que hablarán de los retos, de dónde encuentran ellos la información, bueno, qué los ha llevado a estar en el nivel en el que están. También tendremos un panel de personas que cubrieron periodistas comunitarios, periodistas y activistas, y especialistas que vivieron notis, en esta cobertura, esta investigación que han hecho, pues, sobre lo que pasó en esos días de otis, a lo que se enfrentaron, también vamos a tener ese panel, vamos a tener uno, bueno, pues eso es muy, para los que quieran aprender cómo postular estas historias, qué es lo que les interesa a los editores y a las audiencias, vamos a tener un panel de editores, y bueno, pues, por supuesto, vamos a hablar de cómo afecta distinto a la violencia, a mujeres periodistas y ambientalistas. Entonces, bueno, y todo esto, pues, siempre tomando en cuenta el eje de lo que les decía, pues, haciendo énfasis en cómo afecta especialmente a mujeres y comunidades vulnerables. Ya, pues, vaya, vaya programa, Kenia. ¿Esto va a ser en qué días, en qué horarios y si la gente también puede inscribirse? ¿Quiénes pueden participar, quiénes no pueden participar? ¿Y cómo va a ser el formato? Porque entiendo que hay una parte que será desde Londres, otra desde México. ¿Cómo va a funcionar esto? Son tres días. El 21 es en Londres, que acá, bueno, lo vamos a poder transmitir en, este, lo pueden seguir en las redes sociales, tanto de PopLab como de One World Media, va a haber traducción simultánea, eso es gratis, por supuesto. 22 y 23 es en Ciudad de México, en el Centro de Cultura Digital, que está ahí en la Estela de Luz, de 11 a 6 de la tarde, ambos días, y, bueno, pues, él, él, solo los invito, pues, a que se metan en las redes sociales de, de PopLab, ahí estamos compartiendo la liga de donde pueden ver el programa, y hay, si hay que adquirir, digo, es como, está como si estuviera la venta a boletos, pero, bueno, están a cero pesos, este, se ingresan y pueden apartar ahí, ahí su lugar. En, en teoría, es enfocado principalmente para periodistas, cineastas, activistas, comunicadores, pero, bueno, cualquier persona académica, estudiante, que le interese el tema, pues, claro que es bienvenida. Solo que sí, quiero hacer énfasis en que hay que reservar, pues, el espacio es pequeño, el día de los talleres solo es para 30 personas, pues, porque no se puede trabajar con más, más gente, en grupos mayores ya cambia el formato, y el viernes, el sábado, perdón, que son los paneles y las conferencias, pues, es para 100 personas, pues, por el cupo del, del auditorio de, del Centro de Cultura Digital. Ya, pues, ahorita le acabamos de, de pegar precisamente, la liga para que usted pueda leer sobre esta, este evento que se llevará a cabo, y que pueda usted suscribirse en el caso, que le dé el tiempo, la posibilidad, y cumpla aquí con los perfiles que están pidiendo, pues, adelante, cumbre mundial de periodismo 2024, el cambio climático y su impacto. Y me gusta esta parte que señalan, porque, permíteme, Kenia, leer un poquito, porque me parece importante esta parte de la redacción también, se, el cambio climático impacta a todas las personas en el mundo, pero las mujeres, especialmente las más vulnerables, suelen ser las más afectadas. Las mujeres representan la mitad de la población mundial y merecen tener una voz equitativa en la búsqueda de soluciones a nuestra emergencia climática. Pues, un enfoque bastante, bastante interesante, Kenia, que creo que valdrá la pena, sobre este tema que estoy colocando, y para despedir en la entrevista, Kenia, ¿cómo cerrarías? Sí, mira, yo te decía, es algo que nos importa, porque hay estadísticas, y eso también queremos hablar de eso en el evento, donde encontrar estos datos, de cómo las mujeres, después, a ver, en una situación de desastre, si se van a un albergue, sufren violencia sexual, si en la casa falta agua, porque, bueno, casi en todo el país estamos con tandeos, pues la mujer lo tiene que resolver, y eso puede producir violencia dentro del hogar. Hay pocos proyectos a nivel mundial que consideren el cambio climático tomando en cuenta estos sectores de la población, ¿no? Hay unas estadísticas muy claras, pues, que no toman en cuenta ni a mujeres, ni a niños y niñas, ni a personas con discapacidad, ni adultos mayores. Entonces, sí queremos hacer énfasis y visibilizar esto, porque luego no es, pues, no, como te decía, la gente lo limita, hace calor o hace frío, o llovió mucho, este, o no ha llovido, pero los impactos que tiene el cambio climático van mucho más allá, ¿no? A lo social y lo económico. Entonces, bueno, eso es algo en lo que queremos hacer énfasis. Gracias. Ya, pues, ahí está, ahí está la invitación, ya se, ya le pegamos la liga para que usted pueda, pues, acceder y tenga la posibilidad de asistir a este valiosísimo, valiosísimo encuentro que se llevará a cabo acá en la Ciudad de México y también desde Londres, así que habrá un enlace ahí interesante, como señaló Kenia, los talleres no se van a poder transmitir, pero sí el evento en en general, así que vale muchísimo, muchísimo la pena y las y los periodistas que vamos a asistir, pues, nos comprometemos también a compartir parte de la información y el conocimiento que estas compañeras y compañeros nos van a regalar. Así que, Kenia, pues, muchas felicidades por este valioso trabajo y así como usted la escuchó, en cinco años, pues, ya Pop Lab está cosechando triunfos y más triunfos, reconocimientos y medallas que bien, bien. Y mucho compromiso, diría yo. Mucho trabajo, sí, mucho, mucho trabajo, pero bueno, pues, es algo que siempre vamos a celebrar, así que, pues, muchísimas gracias, Kenia. Gracias, Ernesto, y gracias a tu auditorio. Hasta luego. Hasta pronto.